Pues este año casi también vamos a ser de los últimos, porque ya se están celebrando por aquí en todos los sitios. Nosotros lo tenemos el día 15 de marzo, por la tarde como siempre para los niños, la fiesta infantil con un mago y bueno, tendremos chocolate con churros, como lo hacemos siempre. Y luego ya por la noche pues tendremos el carnaval con baile de disfraces o sin disfrazar, la gente va como le dé la gana lógicamente, pues ya lo tendremos por la noche con la cena típica de carnaval que hacemos siempre, que es la cabeza, el chosco, el chorizo, patatas, verdes y frisuelos y luego bueno, postre, pan y vino. Pero bueno, todavía lo tenemos sin sacar los carteles, sin la publicidad, lo sacaremos como estábamos con el convenio, pues quisimos sacar antes lo del convenio de la Escuela de Salud, pero lo sacaremos a partir del jueves y bueno, desde estos medios pues invitar a todo el mundo que quiera asistir. El precio por cubierto será 12 euros, como siempre, 12 euros socios, 15 no socios. Y allí estaremos el día, el sábado día 15, pues celebrando nuestro carnaval, tradicional ya carnaval de Villapérez.